Para hallar fracciones equivalentes, a ver, primero aplicaremos el método de amplificación y luego simplificación. Por amplificación, tenemos que multiplicar a estos dos números primero por 2, así que arriba 14 por 2 sería 28, ahora el de abajo 10 por 2, 20. Ahora por 3 a estos mismos, arriba 14 por 3, 42, abajo 10 por 3, 30. Ahora por 4, arriba 14 por 4, 56, ahora por 4 al de abajo 10 por 4, 40. Ahora por 5, arriba 14 por 5, 70. Y debajo 10 por 5, 50. Por 6, arriba 14 por 6, 84. Y debajo 10 por 6, 60. Y así pueden haber más, si es que necesitas más, porque acá puedes ir multiplicando por 7, por 8, hasta donde necesites. Así que, las fracciones equivalentes que se hallan por amplificación son infinitas. Ahora por simplificación. Así que simplificamos. Primero nos preguntamos, estos dos números, ¿entre qué número se dividen al mismo tiempo? Se empieza viendo si es que se pueden entre 2, y si se pueden entre 2, así que a los 2. Arriba, 14 entre 2, 7, y abajo 10 entre 2, 5. Estos, ¿todavía se podrán dividir entre un mismo número? Ya no. 5 solo se puede dividir entre 5, pero el de arriba entre 5 no se puede, por eso. Ahí queda. Así que solo se encontró una sola fracción equivalente por el método de simplificación. Listo. Acá por simplificación y acá por amplificación. Acá por simplificación. 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 Acá por simplificación.